La flora de los cinco continentes está recogida en el Parque Botánico Celestino Mutis. Es un espacio natural, vivo y cambiando. La marca ineludible de La Rábida, el entorno donde se ubica, hace que conserve su carácter de integración e intercambio con los países americanos. Sus invernaderos con orquídeas, cactus y otras colecciones merecen la pena visitarlos.